Maffre sigue desplegando su estrategia de crecimiento rentable. Las bases de nuestro negocio son sólidas y continúan fortaleciéndose. El negocio del grupo crece de forma sólida, tanto en ingresos como en primas. Estamos ganando tamaño en los negocios de seguro y de raseguro y aumentan nuestros fondos propios y los activos del grupo. Además, este crecimiento viene acompañado por una mejoría del beneficio ajustado. Y estas mejoras se ven en los principales mercados del grupo, España, Brasil y Estados Unidos y además se extiende por el conjunto de Latinoamérica, con los 17 países de Latam, aportando beneficios al grupo. Mejora también el ratio combinado, en el entorno del 96%, y el ROE, o rentabilidad sobre fondos propios, que se sitúa en el 8,1%. Y todo ello con el foco puesto en la excelencia técnica y operativa, con mejoras generalizadas en el ratio combinado y una posición de gran solidez financiera, con el ratio de solvencia 2 en el 198%. En definitiva, somos optimistas sobre las expectativas a medio plazo para el crecimiento rentable de MAFRE.